Hola Carla, ¿qué tal? Muy buenos días. Ingreso del Vicepresidente del Congreso, Luis Iberico, quien desde hoy y de manera interina ocupa el cargo de Presidente del Congreso. Bueno, que es el protocolo, tuvo un pequeño impase. Luis Iberico desde hoy y hasta el domingo ocupa el cargo de Presidente del Poder Legislativo. Se le rinden honores a Iberico y representante del PPC como titular del Poder Legislativo, ya que Frey O'Tarola se ha trasladado como Ministro de Trabajo. Y bueno, es el ingreso entonces de Luis Iberico, Presidente. Bueno, como todos sabemos, el congresista Frey O'Tarola ha asumido anoche el cargo de Ministro de Trabajo. La primera vicepresidenta también es ministra, así que siendo yo el segundo vicepresidente del Congreso, me corresponde asumir estas funciones. Hasta la elección de la nueva mesa directiva. ¿Tiene encargado usted durante estos cinco días? Aparte de ciertos eventos protocolares, lo más importante, evidentemente, es la elección de la nueva mesa directiva del Congreso, que se llevará a cabo de acuerdo a lo previsto y según el reglamento. Y espero que se tome la mejor decisión ese día. ¿Va a encabezar usted entonces la mesa directiva ese día, el día de la votación? Claro, al haber asumido estas funciones, voy a tener el honor de encabezar este evento tan importante para el país. ¿De manera integrina entonces la oposición está a cargo del Congreso? Bueno, por lo menos de aquí hasta el sábado. ¿Y ese es un buen mensaje para usted? Espero que sea indicio de que algo nuevo sucederá en el Parlamento. ¿Y cómo ve el cambio que ha habido en el gabinete congresista? Bien, la señora Presidenta del Consejo de Ministros es una persona con muy alto perfil político, como todos lo conocemos. Sabemos que esa llegada pues al presidente, a la señora esposa del presidente, y eso por supuesto ha generado todo tipo de comentarios. Vamos a ver qué sucede en adelante, vamos a ver cuando venga aquí a pedir el voto de confianza que lo haya ante el Congreso con la nueva mesa directiva, y la escucharemos, la escucharemos, porque el ánimo de los congresistas de la oposición es siempre colaborar con el gobierno central, en una relación de poder a poder y de mutuo respeto con el Congreso de la República. Los analistas señalan que Nadine Heredias ha demostrado y ha quedado claro que es el poder de Nadine, tanto en el premiarato como en el Congreso, con la postulación de Ana María Solorzón. Nadie duda de las cercanías que hay, hay un alto grado de confianza entre la Presidenta del Consejo de Ministros y la señora esposa del Presidente, y lo mismo la candidata que presenta el oficialismo para el Congreso de la República. ¿Pero ya es, o sea, también consiguen entonces un hecho el tema de este copamiento, por decirlo de alguna forma de manifestación del poder de la primera dama? No le voy a llamar copamiento, pero sí una mega presencia quizá. ¿Se ha coordinado algún tipo de invitación a la Premier para poder venir aquí? Porque hay un saludo protocolar a veces que se realiza. No he todavía coordinado, voy a consultar con protocolo, pero si es así, pues siempre hay que tener los modales democráticos que la nación espera de todos nosotros. Pero el voto de confianza obviamente ya lo llevará a cabo la nueva mesa directiva. Gracias. 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 Gracias.